Falta de agua en la urbanización, los portales de Palián habría estado afectando a nuevos vecinos. Según lo indican los pobladores, la falta de este líquido elemental no les permitía poder realizar sus actividades con normalidad. Casi más de un año yo vivo acá, en esta urbanización, los portales de Palián, pero el problema era el agua. Prácticamente todo el día, no hay algunas horas o minutos que quedaban, ¿no? ¿Y de qué manera se abastecían? Untábamos en los baldes, untábamos a veces. Distinto era el caso de vecinos aledaños a la urbanización, quienes sí contaban con el correcto abastecimiento. Ellos se mostraron en contra de un posible empalme de tubería, que pueda proveer de agua a las demás viviendas porque afectaría sus conexiones. La tubería, por esta red, no pueden, no lo obligamos, el oponerse, ese sí es un acto ilegal. Toda la población tenemos que tener un bien. Pero que me estén perdiendo el servicio, no puede. Es un derecho pedir por escrito este compromiso que queremos, es un derecho, señor. No es ley ni nada, pero es un derecho que pedimos. No se va a romper eso para aumentar la presión. Y listo. Y esto vemos que sí. Primero que se rompa, que se adecue, luego se procede el resto. Y ahí debe partir el proyecto, su expediente títico, todo lo que han tenido. ¿Dónde está la garantía? Muchos, como ustedes, en muchos lugares no hay agua, pero gracias a Dios por el trabajo que estamos ejecutando, haciendo, técnicamente, estamos mejorando. Con la llegada de personal de Sedam y el ingeniero Joel Díaz, después de una larga conversación, se habría llegado a un acuerdo que pueda beneficiar a ambas partes, y que de esta manera la urbanización cuente con agua en su totalidad. Toda la documentación está correctamente. La nueva urbanización ha hecho la obra, Serán Huancayo ha recepcionado esa obra, no ha encontrado observaciones, y ahora lo que se está procediendo es realizar el trabajo de empalme, nada más, para que la nueva urbanización tenga el agua potable. Lamentablemente, pues, había un grupo de usuarios que se están oponiendo, manifestando que ellos son los dueños de las redes. Que ellos habrían invertido. Que ellos han invertido el dinero, pero la ley claramente lo dice, que una vez que Serán Huancayo decepciona la obra, Serán Huancayo administra ya las redes.